Unos minutos con el señor García Luzzardi. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Sabrucho o me dejo abrucho? No, no. Vengo de la cancha. ¿Cómo estés? Perfecto. Referente de, siempre lo vemos en eventos deportivos, el fútbol. Fútbol, fútbol de primera ahora, fútbol para todos. Y ahora cada vez te vemos más metido con el póker. Sí, 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 por suerte, es lindo. Es la mezcla de las dos pasiones, el fútbol y el póker. Que de hecho me parece que tiene un montón de cosas en común el fútbol y el póker. ¿Qué fue lo que más te interesó para ir metiéndote en el tema del póker y empezar a trabajar con él? No, básicamente me gusta el juego. Básicamente me gusta el juego, pero con el paso de los años, ya eran cuatro años que juego de manera amateur, con amigos que me invitaban a un lugar, a otro. Y le empecé a encontrar la beta del periodismo de póker, que había muy poco. Y me parece que es por donde voy y a donde apunto, ¿no? Relato de póker. Ahora estás trabajando en póker sport. Y ahora voy a arrancar en póker sport. Estuve haciendo póker a full, transmitiendo los torneos de Madero el año pasado, poniendo audios de diferentes torneos y relatando, digamos, póker, que es mi gran pasión. Más allá de jugarlo, la gran pasión es relatarlo y ponerle ese acento argentino, latinoamericano al póker que se está jugando ahora. Y en todo caso ponerle el tinte futbolero al póker. Hay muchos jugadores que estamos viendo que se están acercando a las mesas acá de, bueno, tanto Madero Póker como Rosario. Estamos viendo cada vez más jugadores de fútbol metiéndose en el póker. ¿Qué opinás de eso? Sí, que se han apasionado, que los planteles, la gente grande sobre todo ha reemplazado la Playstation o el truco por el póker. Porque da para eso, porque da para la reunión social, porque da para pasar las horas de concentración, por ejemplo. Y conozco varios planteles, se conoció lo de San Lorenzo, pero conozco varios planteles. El problema de San Lorenzo fue con el burrito Rivero, cuando jugaban un día como técnico, que gritaban mucho y jugaban hasta muy tarde. La verdad no era que jugaban o cuánto jugaban, que de hecho jugaban bastante. La mayoría de los planteles jugaban. Lo que pasa es que lo hacen hasta determinado horario, sobre todo si es día de partida y están concentrados. Hasta determinado horario, con determinado límite y sin gritar, porque es mucho más fácil, pero conozco varios. ¿Vos decís que entraban a la cancha con el blef que le metieron el día anterior? ¿O el ase en el river? Se estaban vendando y tenían que dejar el maletín al contado. Pero sí, si le aflojaban un poco, si lo disimulaban un poquito más, me parece. Porque además eso le hizo mal porque el póker tardó mucho tiempo en sacarle muchos mitos, verlo como algo oscuro. Exacto, exacto. Se están en la transformación. Yo creo que ya cambió eso, ¿no? Ese concepto de la gente. Exactamente. Me parece que todavía está cambiando. Y esas cosas no ayudan. Y se veía de esa forma no ayuda porque se ve que es sano, se ve que es un deporte, se ve que hay que estudiar, que hay que llevar vida sana. Eso lo sabemos, los que jugamos al póker lo sabemos. Pero el que no juega todavía lo sigue viendo como algo medio raro. Y no es raro para nada. Entonces hay que contarle al resto de la gente que el póker está bueno, que es competitivo, que es sano. Y que se pueden aprender un montón de cosas más allá de que se juegue con cartas. Entonces, aprovechando que estamos en el segundo día del CAP en Casino Puerto Madero, ¿qué opinás sobre el comienzo del circuito argentino de póker? Sí. Bueno, me parece que era algo que se tenía que dar definitivamente. Es un primer paso para algo que tiene que ser mucho más grande. Porque ahora van a ser cinco sedes, pero me parece que quizá el año que viene tienen que hacer muchas más sedes. Y que a lo largo del tiempo el circuito argentino de póker se tiene que transformar verdaderamente en el campeonato argentino. En donde se juegue en todas las provincias y todos los jugadores del póker realmente puedan participar. Me parece que es la piedra fundamental, el primer paso y un bebé que está en nacimiento. Te vimos en la presentación del CAP que fue para la prensa y para varios jugadores. Bueno, presentando el CAP en sí mismo, ¿no? Sí, sí. Tuve suerte, tuve suerte. ¿Vas a tener alguna otra función en este CAP o no sé, te veremos en otros sectores? Puede ser, puede ser. No se puede velar nada. Lo estamos resolviendo. No se puede velar nada, pero ojalá que sin duda, porque al no poder jugar y al hacer periodismo de esto, me gusta participar y me gusta poder hacer muchas cosas. Bueno, realmente te deseamos lo mejor en tu carrera, Rodrigo. Y bueno, estaremos pendientes de tu nuevo emprendimiento. Gracias, Freddy. Y a vos, a toda la gente de Póker 10 Argentina, porque nos conocemos hace mucho tiempo, hace muchos años. Y me parece que todos coincidimos en esta gran pasión que es el Póker, así que gracias a todos. Exacto. Bueno, muchas gracias.